Vamos a proceder a prender el motor, a ver si prende, se le coloca el cable aquí, en positivo de la bobina, midiendo de la batería, ahora el otro, el automático de arranque al positivo, y se lapa que prenda. Ahí ya prendió, el motor ya está en el mismo aspecto, y va a hacer una acción. El motor ya está en el mismo aspecto, y va a hacer una acción, y va a hacer una acción, y va a hacer una acción, y va a hacer una acción. El motor ya está en el mismo aspecto, y va a hacer una acción, 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 y va a hacer una acción.